Reciban un cordial saludo de la Universidad Gerardo Barros. Sean bienvenidos a esta sesión, la cual tiene como propósito dar a conocer algunos aspectos relacionados a la educación virtual y cómo ésta ha evolucionado a través del tiempo. La sesión de este día se titula La educación cambió y lo hizo por ti. Comenzamos. Probablemente cuando leyeron el nombre de esta temática o más bien cuando lo escucharon, lo relacionaron rápidamente con la pandemia. Y como ésta desde luego ha venido a cambiar la forma que llevamos a cabo en nuestras actividades. Y la educación no ha sido la excepción. Hemos tenido que pasar de lo presencial a lo virtual casi de manera inmediata. Se nos preguntó si estábamos de acuerdo. No se nos preguntó. Se tenían diferentes alternativas para dar continuidad a las clases. Realmente la única opción que teníamos las instituciones de educación superior, en este caso las universidades, para no detener el proceso educativo, era la educación virtual. Que nos impactó significativamente es una realidad. Y es muy probable que a unas más que a otras. Todo depende de ese camino que las instituciones hemos recorrido en el tema de educación virtual. Si reflexionamos sobre esta situación, la forma de enseñar y de aprender cambió. Y lo hizo con el firme propósito de cuidar de mi salud, de su salud y la salud de los nuestros. Ahora bien, cuando decimos que la educación cambió y lo hizo por ti, no es algo reciente. Es una frase que por más de un siglo se ha venido materializando poco a poco. Si tomamos como referencia, en este caso Europa, en la década de los sesentas, las instituciones educativas no daban abasto a la demanda de formación que se tenía. Y esto por diferentes razones. Y una de ellas era que la infraestructura que se tenía no era suficiente para soportar esa demanda. Pero al mismo tiempo no se tenía el recurso humano necesario para poder atenderla. Esto, le sumamos que había un segmento significativo de la población que estaba desatendido. Nos vamos a dar cuenta que fueron situaciones que estaban limitando a que muchas personas se formaran académicamente hablando. Es decir, que ellas pudieran iniciar, que pudieran continuar, que pudieran culminar una carrera o una formación profesional. Ahora bien, en ese tiempo, cuando todo esto se estaba presentando, muchos expertos en el tema recalcaban que la solución no estaba en abastecer de recursos a las instituciones. Es decir, hablamos de recursos materiales, financieros, recursos humanos. Más bien, veían la necesidad de replantear el mismo modelo educativo. Y es así como surge lo que se conoce como educación a distancia. Hagamos un pequeño paréntesis sobre lo que acabamos de hablar. La educación cambió de tener un modelo educativo presencial en donde era indispensable que el estudiante y el profesor estuvieran de manera presencial un día, una hora y en una hora determinada. Y pasó a la educación a distancia, en donde no se requiere la presencia física ni del estudiante ni del profesor en un horario y en una hora determinada. Esto nos tiene que confirmar que la educación cambió y lo hizo por las necesidades y exigencias de la misma sociedad. Ahora bien, si se han percatado, hemos hecho referencia a dos importantes términos. El primero de ellos es la educación virtual y el segundo la educación a distancia. La gran pregunta es, ¿existirá alguna relación entre estas modalidades o son totalmente diferentes? Para dar respuesta a dicha interrogante, nos apoyaremos en una definición que el Ministerio de Educación establece en su Reglamento Especial de Educación No Presencial. Y nos dice que la educación no presencial o a distancia, vean, la considera como un sinónimo, es un método educativo en el cual los estudiantes pueden realizar sus estudios sin necesidad de asistir a un aula en el campus de las instituciones de educación, utilizando para tal efecto las nuevas tecnologías de la comunicación. También hay que hacer referencia que quedan comprendidas en educación no presencial, las modalidades conocidas como educación asistida, educación abierta, educación virtual y cualquier otra que reúna las características indicadas precedentemente. Por lo tanto, son términos que se manejan casi como sinónimos. Ahora, en relación a esa definición y a lo que es la educación a distancia tradicional, me gustaría recalcar algunos aspectos importantes. El primero de estos, la educación a distancia tradicional no comenzó utilizando las tecnologías de información y comunicación. Aquí nos referimos cuando hablamos de tecnología de comunicación, de información y comunicación, al manejo de una computadora, al manejo de internet y a todas las aplicaciones que normalmente se pueden utilizar. Más bien, la educación a distancia tenía un medio a través del cual llegaba a sus estudiantes y era el medio impreso. Era como quien dice el principal. Sin embargo, a esta modalidad se le iban incorporando recursos tecnológicos de acuerdo a la época. Por ejemplo, apareció la radio, se incorporó la radio en el proceso educativo. Apareció el teléfono, se vio incorporando este recurso para mantener una comunicación ya a tiempo real con los estudiantes. Posteriormente la televisión y así sucesivamente. Hasta en la década de los 80, que ya aparece la computadora y posteriormente el internet, es que se van incorporando también estos recursos en esta modalidad. Años más adelante, como una evolución de lo que es la educación a distancia, surge un nuevo término. Y es la educación virtual y que esta ya emplea para su desarrollo las tecnologías de formación y la comunicación. Ahora bien, de aquí en adelante vamos a dejar el término de educación a distancia, considerando que son sinónimos. Y vamos a quedarnos con lo que es educación virtual. Y veamos algunas diferencias. La mayor parte de que en este momento estamos presentes, definitivamente nos hemos formado en ambientes presenciales. Pero veamos cuál es la diferencia entre la educación presencial y la educación virtual. Y antes de hablar de las diferencias, quisiera mencionar un aspecto importante. Que independientemente de la modalidad, se manejan aspectos que son muy similares. O mejor dicho, que son uniformes independientemente, sea presencial o sea virtual. Por ejemplo, hay una figura de estudiante, hay una figura de profesor. Hay objetivos de aprendizaje que se persiguen o competencias que se esperan desarrollar. Entonces, independientemente de la modalidad, eso es común en el proceso formativo. Ahora, veamos cuáles son las diferencias. Si nos enfocamos en una educación presencial, nos vamos a dar cuenta, y ahí lo establecen, que normalmente se utilizan libros, se utilizan cuadernos, pizarras, plumones o tizas. Además, se requiere de un salón de clases y espacios presenciales. Porque es donde se llevan a cabo esos encuentros entre estudiante y profesor. Posteriormente, dice, el docente transmite conocimientos. El docente está frente a sus estudiantes desarrollando su clase. Los estudiantes consultan o el docente también pregunta. Y de esa manera se va interactuando. Pero al mismo tiempo, la clase presencial se establece un horario. Es decir, tiene una hora de inicio y una hora también de cierre. Y finalmente, la comunicación se da de forma asíncrona, es decir, a tiempo real. ¿Por qué? Porque tenemos al profesor enfrente. Podemos preguntarle y solventar nuestras dudas o consultas como estudiantes. Ahora veamos la parte de la educación virtual. ¿Cómo se diferencia de la presencial? En primer lugar, hace uso de las tecnologías de información y comunicación, en especial del internet. Es decir, se debe disponer de una computadora, de una conexión a internet y de las aplicaciones necesarias para que esta modalidad se desarrolle. Además, no se requiere un salón de clases, pero sí se requiere plataformas que vienen como a desempeñar una función un tanto similar a un salón de clases. ¿Por qué? Porque en esas plataformas nosotros podemos encontrar los cursos o las asignaturas, ver los contenidos, ver las actividades y mantener esa comunicación con el profesor y con los compañeros del curso. Pero al mismo tiempo, la figura del profesor ya se convierte más bien en un facilitador o en guía, porque todos los contenidos ya están listos. Todas las actividades ya están preparadas o elaboradas. Entonces, el profesor se encarga de ir guiando, dando respuesta a las consultas de los estudiantes y de esa manera apoyarlo en ese proceso. Otro aspecto importante de la educación virtual es que no existen horarios establecidos. Ese mismo estudiante, ya vamos a ver una de las características, en donde hace referencia precisamente a este apartado, dice, es el estudiante el que decide en qué momento y en qué lugar tomar sus clases. Por lo tanto, no está ceñido a un horario o a un día determinado. Y finalmente, la comunicación se da en dos vías, tanto síncronas como también asíncronas. ¿A qué se refiere la comunicación síncrona si no voy a tener de manera presencial al estudiante? A este tipo de sesiones como la que en este momento estamos teniendo. Es una comunicación en donde ustedes me escuchan, en su momento yo lo voy a poder escuchar, y de esa manera interactuar a tiempo real. ¿A qué se refiere la comunicación síncrona? Son esos recursos, por ejemplo, los foros en donde usted en el momento que más le favorezca ingresa, deja su aporte, el profesor una vez ingresa a la plataforma igual revisa, califica, brinda su retroalimentación, pero cada uno lo hace en momentos diferentes. Por lo tanto, por eso se conoce como comunicación asíncrona. Y esas son algunas de las diferencias entre la educación presencial y también la educación virtual. Ahora, veamos cuáles son algunas de las ventajas de la educación virtual. Pudieramos mencionar muchas más, pero he tratado la manera de seleccionar esas cuatro porque considero que en esas se resumen gran parte de esas ventajas de la modalidad de educación virtual. Por ejemplo, el primero de ellos, o la primera de ellas, es flexibilidad. El estudiante tiene la posibilidad de poder decidir en qué momento y en qué lugar tomar su clase. Como decíamos anteriormente, no está ceñido a un horario o a un espacio físico. Todo lo contrario. Tiene esa flexibilidad de poder decidir dónde y en qué momento hacerlo. Algo importante que quisiera aclarar, no hay que confundir flexibilidad con facilidad. La facilidad se refiere a algo que no requiere mucho esfuerzo y es algo muy diferente porque la educación virtual también exige. Por lo tanto, el estudiante debe ser bien organizado con su tiempo y de esa manera cumplir con las exigencias que la modalidad establece. Posteriormente, como segunda ventaja, tendríamos disponibilidad y accesibilidad. Es una de las grandes ventajas de la educación virtual. Que los contenidos, las actividades, las guías están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¿Qué pasa si un estudiante presencial no lleva su clase? Simplemente la perdió. Que pasa con la parte virtual, que los contenidos están de manera casi permanente. Y es el estudiante el que decide en qué momento accesar a estos contenidos. La tercera ventaja, estudio autodirigido. La educación virtual permite al estudiante trazar su propio ritmo de estudio. No todos los estudiantes aprendemos de la misma manera. Por lo tanto, es una de las ventajas que ofrece la modalidad. Por lo general, en la educación virtual se utilizan muchos, por ejemplo, guías, videos, tutoriales, para poder explicar en detalle al estudiante qué hacer y cómo llevar acá una determinada acción. El estudiante puede leer cuantas veces considera necesario. Puede reproducir un video cuantas veces considera necesario. Y de esa manera, pues, llegar al punto de poder comprender lo que se desea pueda hacer. Entonces, esa es una de las grandes facilidades que brinda la educación virtual. Que el estudiante aprende a su propio ritmo. Y finalmente, el ahorro en costos. Solo con el hecho de que el estudiante ya no tenga que desplazarse a su casa de estudio, o en este caso a la institución, ya es un ahorro significativo. Independientemente, si tu aslado en transporte público o en transporte propio, es un ahorro significativo el que el estudiante tiene. Eso, en relación a las ventajas. Ahora, desde el punto de vista del estudiante, ¿qué actitudes y qué habilidades debe tener un estudiante virtual? Yo quiero estudiar una carrera virtual. Ahora, ¿qué actitudes y qué habilidades debe desarrollar? En primer lugar, debe estar abierto y dispuesto. Desde luego, debe saber que la forma de enseñar y de aprender en estos entornos es muy diferente de lo presencial. De entrada, debe saber que es el estudiante el responsable de su propio aprendizaje para vuestros entornos. Por lo tanto, debe desarrollar también algunas habilidades, y entre estas, habilidades organizativas. Distribuir adecuadamente su tiempo para dar lectura a los contenidos, para resolver guías, para llevar a cabo las actividades, para comunicarse con su profesor y con los compañeros del curso, eso debe el estudiante explicarlo adecuadamente. Y eso le va a permitir inconvenientes futuros. Ahora bien, cada estudiante tiene una estrategia para aprender desde luego, y es aquí también donde puede planificarla. El estudiante puede desarrollar resúmenes, por ejemplo, de las temáticas para comprenderlas mejor, puede llevar a cabo esquemas de esas temáticas, puede leer en voz alta, es decir, la estrategia que mejor le funcione. Sin embargo, debe de organizar cada uno de estos procesos, o de estos pasos, o de estas actividades que ustedes le quieran llamar. La segunda es la comunicativa. Mencionarles que un estudiante virtual en ningún momento debe sentirse solo, sobre todo si es un proceso de formación formal. En este caso, pues ya hablando de una carrera universitaria. El estudiante debe de saber cuáles son los diferentes mecanismos de comunicación que tiene para poder mantener ese contacto con los compañeros del curso y luego con el autor. Por lo tanto, debe estar pendiente de los diferentes foros, de la mensajería interna que tiene la plataforma, de los correos electrónicos, por ejemplo. Y de esa manera debe estar entregado, pero al mismo tiempo, que éste pueda brindar los aportes en el momento que se le solicite. A la vez, el estudiante debe saber cuándo es un momento para asocizar y cuándo es un momento para brindar sus aportes y argumentar. En este caso, son dos aspectos diferentes que en la educación virtual muy bien se maneja. Entonces, la comunicación es clave. Y en este caso, como habilidad, es fundamental. La siguiente habilidad es el trabajo colaborativo, que es algo que se promueve mucho en los entornos virtuales. Trabajar colaborativamente es a integrar equipos de trabajo en donde cada uno de sus miembros tienen una función o una responsabilidad asignada. Entonces, el estudiante virtual debe de cumplir con sus responsabilidades, pero al mismo tiempo, respetar las responsabilidades que tiene el resto de los compañeros. Y finalmente, el estudiante debe de tener competencias tecnológicas. Ya lo habíamos dicho anteriormente. Es necesario que el estudiante conozca del manejo básico de una computadora. Debe de conocer de las aplicaciones, por ejemplo, firmáticas, que normalmente se ocupan en cursos formativos. Debe de conocer de cómo manejar buscadores, navegadores web, correos electrónicos, recursos para sesiones en vivo, por ejemplo. Esas competencias tecnológicas que puede decir el estudiante, sin duda alguna, vienen a facilitarse el proceso de adaptación a esta modalidad de estudio. No tener esas competencias implican, hasta cierto punto, que el estudiante llegue a acostarse. No solamente por el hecho de tener que realizarse con el nuevo entorno, que para él es nuevo, sino por el hecho de saber que no tiene algunos conocimientos que son necesarios para poder adaptarse fácilmente a esta modalidad. Bien. Hasta acá, las generalidades de lo que tiene que ver con la educación virtual. Ahora, de lo general, vámonos ya a lo específico. ¿Cuál es el escenario educativo de la UGD en el tema de virtualidad? Me gustaría mencionarles que la Universidad Gerardo Barrio, desde el 2013, ha venido impulsando la educación virtual, llevando a cabo diferentes iniciativas. Entre ellas, me gustaría compartirles algunas. Por ejemplo, y quisiera hacer este paréntesis, lo que voy a mencionar hasta este momento es lo que nosotros teníamos antes de la pandemia. Va a haber un momento donde les voy a comentar lo que estamos haciendo durante la pandemia y cómo la universidad se ha preparado. Entonces, esto es antes de la pandemia. En el 2013, se crea la unidad dedicada a impulsar la educación no presencial. Iniciamos dos personas con este proyecto. Actualmente, disponemos de un equipo de aproximadamente 13 personas que somos los encargados de brindarle acompañamiento al docente y al estudiante durante todo este proceso. En el 2013 al 2014, se llevan a cabo alianzas estratégicas con instituciones extranjeras que tienen amplia experiencia en el tema de la educación virtual. Se llevan a cabo firmas de convenio. Los productos de estas firmas son capacitaciones que no solamente recibió el personal de la unidad que está dedicada exclusivamente a la educación virtual, sino también ya capacitaciones dirigidas a docentes. Sobre diseño de contenidos y también sobre tutorías virtuales. En el 2015, seguimos con esas formaciones que son, o hemos dicho, que provienen de las alianzas. En el 2016, consideramos que tenemos la base sólida como para poder ofrecer nuestros propios programas de formación. Es así como se lanza uno de los programas de formación al que le denominamos Certificación en Diseño y Desarrollo para la Educación Virtual. Fue una formación que duró cinco meses, se abrieron cinco cortes y participaron un promedio de 200 docentes. En el 2017, pues, se presenta al Ministerio de Educación la primera carrera en un área virtual y está en la licenciatura en Administración de Empresas. Nosotros considerábamos que ya teníamos las competencias, teníamos los recursos tecnológicos necesarios y entonces queríamos apostarle a un proyecto ya mucho más ambicioso. Es así como se presenta la primera carrera en modalidad virtual. En el 2018, ya presentamos dos nuevas carreras bajo esta modalidad. Y una de ellas fue la Ingeniería en Sistemas Informáticas y la Licenciatura en Relaciones y Negocios Internacionales. En el 2019, valoramos que era necesario ampliar la oferta académica bajo esta modalidad. Sin embargo, también era necesario poder impartir asignaturas, o mejor dicho, carreras técnicas. Fue así como se presentaron cuatro carreras técnicas en modalidad virtual. Y, desde luego, uno de los aspectos a resaltar es que también tenemos una maestría bajo esta modalidad. Y no solamente se desarrolla bajo la modalidad, sino que realmente también tiene ese enfoque. Por ejemplo, es la maestría en docencia con enfoque en entornos virtuales. En 2020, lo recibimos ya no con una, ni con dos carreras en modalidad virtual. Fueron ocho carreras aprobadas bajo esta modalidad. Como ya les mencionaba, incluyendo ingenierías, licenciaturas, carreras técnicas y también una maestría. Como les decía anteriormente, ya con un equipo de educación virtual, que ha sido el que ha estado durante todo este recorrido que hemos visto, integrado por 13 o 12 personas, que son las que acompañan al profesor y al estudiante durante todo este proceso. Ahora bien, veamos otro aspecto importante. Y acá les voy a hablar de qué es lo que la universidad ha hecho durante la pandemia. Yo en un momento les mencioné y les decía, la pandemia ha impactado significativamente a las instituciones de educación superior. Y este impacto en su momento puede verse conforme a la experiencia que las instituciones han tenido en el tema de educación virtual. Ahora, como hemos podido ver, el recorrido que hemos tenido como universidad ha sido significativo en este tema. Entonces, eso fue lo que nos permitió dar una respuesta inmediata a esta solicitud que nos hicieron. En donde tenían que suspenderse las clases presenciales y teníamos que pasar en modalidad virtual. Y la estrategia implementada lleva precisamente ese enfoque. Esta estrategia contempló tres etapas importantes. La primera de ellas, centrada meramente en el estudiante y en el docente. No perdemos de vista ese título de la ponencia. Para nosotros era indispensable informar a los docentes y a los estudiantes sobre la estrategia implementada. Queríamos solventar cualquier duda que pudiera surgir en el estudiante, sobre todo porque para algunos era una modalidad totalmente nueva. Entonces, queríamos brindar todos los recursos necesarios para que el proceso pudiera desarrollarse con total normalidad. Y pudiera convertirse siempre en un proceso enriquecedor. Ahora bien, la segunda etapa fue un seguimiento de las clases virtuales. Es decir, desde que se implementó la primera semana bajo esta modalidad, a partir de ahí ha habido un seguimiento constante a estudiantes y docentes durante todo este proceso. Eso nos ha permitido conocer algunas inquietudes de los estudiantes, algunas dificultades que han tenido. Y de esa manera buscar una alternativa de solución. Pero al mismo tiempo consideramos que era bien prudente, a mediados de este proceso, conocer la apreciación que el estudiante tenía sobre la estrategia que se había implementado. Fue un recurso verdaderamente valioso, o ha sido un recurso valioso, porque ya vamos por una segunda encuesta, porque el estudiante manifiesta sus necesidades. Y como Universidad Gerardo Barrios hemos tratado de una manera posible de dar una respuesta, si no es de manera inmediata, porque depende de las mismas necesidades, trabajar en una alternativa de solución para los estudiantes. Y precisamente esa evaluación de la estrategia nos genera esos insumos, y de esa manera a nosotros apoyar al estudiante en sus necesidades. Lo que ustedes ven a continuación es como el recurso audiovisual que se les preparó a los estudiantes en donde el primer aspecto que se incluye son las generalidades de la estrategia, para mantener informado al estudiante qué y cómo se iba a hacer. El segundo es un ejercicio de cómo el estudiante iba a encontrar una asignatura, o mejor dicho, la clase semanal de una asignatura, y de la forma en que lo iba a encontrar en una, tenía que encontrarlo en todas. Un insumo a través de videotutoriales de cómo utilizar los diferentes recursos en plataforma, para eso era muy importante, no todos los estudiantes tienen el mismo domínio, los recursos tecnológicos, entonces queríamos brindarle esos recursos necesarios. Y finalmente un apartado de preguntas y respuestas. La universidad tiene un equipo de contact center, y es donde se concentra en la mayor parte del consultor de los estudiantes. Entonces estas preguntas frecuentes las documentamos, y son precisamente las que colocamos en este apartado. Entonces este es el recurso que se le manda al estudiante para mantenerlo informado en este proceso, en esta crisis que actualmente estamos viendo. Para finalizar, quiero mencionarles algunas de las razones por las cuales estudiaron la carrera virtual en la Universidad Gerardo Barrios. Lo he asumido en tres, en tres importantes razones. La primera de ellas, las plataformas tecnológicas que dispone la última, la universidad y que son de última generación. Como ya bien lo decía en la definición, para que se desarrolle la educación virtual, debe ser uso de las vías de información y comunicación. Y estas forman parte de esos recursos. Por ejemplo, la universidad tiene dos plataformas, que son las que normalmente utilizan en este proceso formativo. Una de ellas es Canvas. Esta es como la herramienta principal, en donde se colocan todos los contenidos correspondientes a la asignatura, las actividades y a través de las cuales se pueden llevar a cabo ese proceso de comunicación o de interacción entre los estudiantes, entre el estudiante y el docente. Al mismo tiempo, la universidad tiene a disposición del estudiante la plataforma Platform. En este caso es la Platform Colabore. ¿Qué significa eso? Esta es una plataforma que permite llevar a cabo obsesiones en equipo, muy similar a lo que estamos haciendo en este momento. En donde el estudiante puede escucharme, yo lo puedo escuchar y de esa manera poder interactuar en tiempo real. Y finalmente, la universidad dispone de sus sistemas informáticos en línea. El estudiante virtual, y eso lo hemos confirmado con estudiantes que se encuentran fuera del país, lleva a cabo su proceso totalmente en línea. Desde el proceso de admisión, el pago, la inscripción de asignaturas, la consulta de notas, y prácticamente todo el proceso que requiere para formar parte de la universidad. Y en este caso, para ya convertirse en un estudiante activo de la universidad. En ese sentido, pues, dispone de todos los recursos necesarios. Lo que nosotros como institución pretendemos es ir al estudiante, acercarnos al estudiante, y que pueda llevar a cabo ese tipo de actividad con facilidad, sin requerir demasiado esfuerzo. El segundo, o mejor dicho, la segunda razón por la cual DIV decidió una carrera virtual en la UGB, es porque contamos con docentes, no solamente formados en el área del conocimiento, sino que además de eso, son docentes que tienen una forma en torno virtual. No es lo mismo impartir una clase virtual, hay impartir una clase presencial. Es totalmente diferente. Se requiere de parte del profesor de nuevas competencias. Y por lo tanto, es eso lo que la universidad ha hecho al capacitar al docente en este entorno. Porque le ha permitido desarrollar competencias en diseño de contenido para entornos virtuales, manejo de plataformas educativas, pero también tutorías para la virtualidad. Donde le puede dar seguimiento a un grupo de estudiantes bajo esta modalidad. Y finalmente, equipos que acompañen al docente y al estudiante. En ningún momento el estudiante virtual está sobre todo lo contrario. Quizás está mucho más acompañado que el estudiante virtual. Y son tres áreas que están muy al pendiente del estudiante. En primer lugar, la dirección de educación virtual. Desde que el estudiante inicia una asignatura, el equipo de acción tutorial de la dirección de educación virtual está pendiente de todo su proceso. Verificando si está entrando en plataforma, si no lo está haciendo, lo contactamos, si tiene algún inconveniente para apoyarle. Y de esa manera, puede acompañarle en su proceso. Esto también es el centro de servicios universitarios. En este caso, pues, es un equipo de profesores que le está brindando apoyo al estudiante. Circularse, realizar. Y también tenemos el equipo de contacto. Y también tenemos el equipo de contacto. Y también tenemos el equipo de contacto. con el estudiante, de principio a fin. Y que en ningún momento se sienta solo durante este proceso. Finalmente, dejamos este espacio de preguntas y respuestas. No sin antes recordarles que si tienen alguna consulta adicional, pueden llamarnos al 2645-6500. Visitarnos también en nuestras redes sociales y dejarnos sus comentarios a través de sus medios. Y en Facebook pueden encontrarnos como Universidad Gerardo Barrios. En Instagram y en Twitter pueden encontrarnos como UGB-SV. Muchas gracias.